Muy bien, seguimos con más noticias. Con más noticias. Mira, ¿te gustaría hablar con la persona que le dio el beso a la rusa? Sí, con Jasso, con Jasinto, juninense famoso ya. Bueno, Jasso, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andás, Junín? ¿Todo bien? Todo bien, Jasso. Queremos saber cómo lo estás viviendo vos, que estás viviendo el sueño de muchos juninenses, ¿no? Estar en Rusia en el medio de esa locura. Tal cual. Tal cual, tal cual. Sí, es como decimos, es una locura. Es una locura, sinceramente. Es una mezcla de cultura, de todo, muy copado. Muy buena gente acá en Rusia, te ayudan mucho. Muy buena onda, la verdad que es mucha buena onda. Con todos los países, con Brasil, con Inglaterra. No hay peleas, no hay nada. Todo muy buena onda. Bueno, Jasso, estabas parado en un lugar que ni vos sabías donde estabas parado, me imagino, en ese momento. Nadie sabía dónde estabas esperando el gol, ¿no? No, no, tal cual. Sí, o sea, yo soy hincha Sarmento, ¿no? Y no puedo ver un partido sentado. Y acá en FIFA te piden que te sientas en tu asiento. Y no, yo la verdad que es imposible que pueda ver un partido así. Y más con lo que fue este partido, que no estamos jugando para quedar afuera, ¿no? Fue una locura y me tenían así y casi todo el partido me decían andá a sentarte, andá a sentarte, andá a sentarte y justo metimos el gol y la tenía al lado a la pobre muchacha rusa y bueno. Se ligó el beso. Se ligó el beso. Y no son tan abraceros como nosotros, ¿no? No, no, son mucho más fríos. O sea, vos vas en la calle y le pedís permiso, si le tocás la espalda y te miran, ¿viste? Como que no son tan cálidos como nosotros. No, no, nada que ver. Los sudamericanos somos totalmente diferentes a ellos. Bueno, Callo, decime, porque están hablando ahora de muchos inconvenientes de moverse desde Moscú hasta Kazán, con estos 800 kilómetros, los transportes y lo demás. ¿Dónde estás vos? Sí, sí, tal cual. Nosotros estamos, estuvimos hoy mucho tiempo buscando para poder viajar. Ahora, en este momento estamos en Zapeteburgo. Amá. Estamos acá, salimos hoy del departamento y estuvimos buscando y hay una aplicación, hay una aplicación de viajes de gente que tiene autos y busca gente para completar el auto, ¿no? Para reducir gastos. Y esta noche salimos para Moscú en un tren, en los trenes de FIFA, que habíamos sacado de vuelta con las entradas que teníamos, que son gratis. Y desde Moscú nos vamos para Kazán ya mañana, mañana, mañana. Claro, si tuviste tantos kilómetros para llegar hasta allá, 800 kilómetros es nada. Claro, tal cual. Estamos 22.000 kilómetros de Argentina, una vez que estoy acá tenemos que seguir a la selección a todos lados. Tenemos que ir a todos lados. ¿Es cierto que tu vieja te dijo, vendé la entrada, ya está, y no te quedes sin plata? Sí, sí, me dijo eso. Porque le conté que contra Croacia no la pasé muy bien. También tuve problemas, entre comillas, con la gente acomodadora ahí también del estadio, porque no podía estar quieto, la pasé mal con los goles de Croacia, ¿no? Y mi vieja me decía, le conté a ella, y me decía que vendía la entrada para que se se quede tranquila, además tenía más plata, ¿no? Pero no, llegaba a vender la entrada y con lo que pasó y la verdad, no sé, me mataba, no sé qué hacía. Pero era para matarse si vendía la entrada. Jazo, ¿cómo andás? Daniela te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Daniela? Bien, Jazo, escúchame, ¿arriesgás un pronóstico para el partido contra Francia del sábado? ¿Te animás? Y me cuesta, me cuesta, pero para mí ganamos 2 a 1, 2 a 1. Y bueno, después de lo que pasó contra Nigeria, que vos lo viviste... ¿De Messi? Sí. Sí. No digo, la esperanza es lo último que se pierde, decíamos eso todos los argentinos antes del partido contra Nigeria, así que bueno, ahora vamos con todo. Claro, no, obviamente, obviamente. Obviamente, obviamente. Además, ahora arranca otro Mundial para mí. Yo dije, si clasificamos, arranca otro Mundial, que tenemos, para mí, tenemos a Messi, que para mí es Dios. Y teniéndolo a Messi, ahora es un mano a mano, los partidos son mano a mano y vamos a ver qué pasa. Francia es una de las paradas más difíciles que podemos tener en lo que es el Mundial, porque justo tocaron todos los mejores equipos del mismo lado que Argentina, ¿no? Así que bueno, pero tenemos un muy buen equipo, tenemos a Messi, que desde Dios, Bacherán, tenemos muy buenos jugadores. En cuestión, y lo veo bien a los jugadores, después del partido del otro día lo veo muy bien y para mí ganamos dos a uno el sábado. Ojalá, ojalá. Bueno, Caso, ¿hay muchos argentinos allá? ¿Es cierto que estamos como locales? ¿Que hay mucha gente con banderas argentinas, inclusive de otros países? Sí, 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 tal cual. Yo personalmente, lo que vi más que nada en Moscú, que estaba la peatonal esa, vi argentinos por todos lados. Muchos peruanos, peruanos eran más que argentinos, pero ya se volvieron muchos los peruanos. Y después de iraníes y colombianos y sudamericanos, pero después de europeos, toda esa gente así no se vio nada. Argentinos, sí, argentinos, mucha gente argentina. Y ahora con el tema de los viajes no estábamos tanto juntos. Antes que arranque el Mundial, sí, en Moscú. Estábamos todos en Moscú, ¿no? Sí. Pero ahora con el tema de los viajes van en distintos momentos. Y a San Casal nos juntamos todos. Y el otro día en la cancha entraron 70.000 personas y para mí había 55, 60.000 personas en Argentina. Fue una locura lo que se vio. Bueno, Caso, espero que la pases más tranquilo en este partido. Por lo menos, como todos los argentinos que tratamos de no sufrir, así no tenés problemas en la cancha, ¿no? Sí, tal cual. Y estamos buscando entradas, no tenemos entradas todavía. Somos cuatro chicos y sacamos una ayer por la página de FIFA. Tenés que tener la suerte de entrar y que te la vendan ahí por la página. O si no, iremos a buscar afuera la cancha, como hicimos contra Nigeria, que nos faltaban dos, contra Croacia también. Pero bueno, queremos entrar a la cancha siempre nosotros. Y la reventa es muy... En el bombo y... ¿Cómo? ¿La reventa es muy cara? ¿Te mata mucho con la reventa afuera? Sí, más o menos. Nosotros, por ejemplo, el otro día, nosotros tenemos un bombo, ¿no? Sí. Y como contó la gente, la gente siempre alrededor nuestro. Sí. Y el amigo que tenía el bombo, le faltaba una entrada y terminó consiguiendo las 200 dólares. Que dentro no es para nada caro para una reventa. Claro. No, no. Porque FIFA salen 140 dólares. Claro, estaban cerquita. No, no es caro. Pero sí, o sea, premio al partido, o sea, antes sí te piden... Ahora están pidiendo 1.500, 1.000 dólares, que es una locura. Pero yo creo que vamos a conseguir más barata. Bueno, bueno, bueno. Y si no, vamos a ser fanfés. Sí, sí. Es así. Es así. Caso de ya, una alegría. Vivilo, sentilo por nosotros. La verdad que ya llegamos muchísimo más lejos de lo que esperábamos en un principio. Sí, sí, tal cual. Y es como te digo, ahora arranca otro mundial. Así que vamos a meterle para adelante y vamos a alentar. Del lugar que nos toca a nosotros, voy a alentar. Así que, bueno, siempre mirando para adelante. Una última y te dejamos. Jaso, vos sos consciente de que te hiciste famoso, por lo menos en la Argentina, ¿no? Tu video dio vueltas por todos lados, se recontraviralizó. A mí me llegaban esta mañana por distintos grupos de WhatsApp. Vieron a este pibe, nadie sabía que era juninense y lo estuve contando yo. Así que mucha gente, viste, lo miraba sin saber que eras vecino nuestro. ¿Te han llamado de algunos otros noticieros nacionales? ¿Has podido hablar con otros periodistas? Sí, no. La verdad, la verdad que fue una locura. Yo no me esperaba que pase eso, pero ni loco. O sea, yo lo vi normalmente, nunca supe que me estaba filmando, nunca nada. Y ayer me mandó un amigo, que es de Buenos Aires, que no se llama un amigo acá, Elías. Y me manda por, me etiqueta en el Facebook y me aparece el video. Y cuando lo vi casi me muero, digo, no, no me puede nada. Y ahí automáticamente me empezaron a llegar, a llegar, Selsitude, Selsitude. Y me comentaba las cosas. Y no, y con noticias, no, no, no hablé. Hablé con un periodista ahí por Instagram de Dice Sport, pero nada más. O sea, pero bueno, es muy, muy raro. Es muy raro eso. Bueno, acá, mirá, estoy viendo en este momento por Facebook la réplica en el diario OLE de tu video. Así que estás por todos lados. Estás por todos lados. Tal cual fue en la descripción que puso el té del video, así fue el diálogo con las chicas de seguridad. Me pedí a la entrada que no, que sí, que no, que sí, que gol. Ya está. Listo, se terminó todo. Y a los besos, a los abrazos con la rusa. Bueno, Caso, un abrazo de Jap. Muchísimas gracias por haberte perdido este tiempito con nosotros. No, por favor, por favor. Muchas gracias a ustedes por darme el tiempo para hablar con ustedes. Que soy solamente un chico de Junín que vino para acá, nada más. Bueno, ustedes lo escuchaban. Jacinto Brentasi, la verdad que con una historia, Daniela, fantástica, ¿no? Y que pudo... Una anécdota que le va a contar a los hijos el día de mañana. A los hijos seguramente, a toda su familia. Y que, en definitiva, terminó haciendo lo que muchos queríamos hacer. Ver el gol en la cancha y la verdad que abrazar al primero que se cruzara. No, 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 no.